Es la engreída de la novela más vista de la televisión. Siempre tiene una nueva travesura por contar. ¡Cuatro minutos! A vísperas de la Navidad, nos endulzó con su receta secreta e hizo de las suyas en la cocina. Ella es la niña más tierna, divertida y la que se ha robado el corazón de todos en Papá en Apuros. Usted ya sabe quién es. ¡Hola! Yo soy Bianca Basso, pero en Papá en Apuros, o bueno, todos me conocen como Marina Seminario. Y no se pierdan mi divertida nota llena de travesura, blackpink y muchas cosas más. ¡Ay, ya se siente la Navidad, Bianca! ¡Qué lindo! Y bueno, te traje a uno de mis lugares favoritos porque te tengo una sorpresita. ¡Cuéntame, cuéntame! Vamos a hacer unas galletitas de jengibre para Santa. Ya, porque ya sabes tu regalo, ¿verdad? Sí, un iPad. ¡Ah, sí! ¡Estamos con gustos caros! ¡Vamos, vamos! Ahora sí, ya estamos listos. ¡Ah, sí! Ya parece toda una mini-chef. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer la masita para las galletitas. Tenemos acá huevito, bueno, huevito con harina. Huevito, huevo... ¡No, mentira! Se lo vamos a hacer en la escena. Bueno, vainillita, canelita... ¡Azú! Mantequillita... ¡Anda! Azucuita en polvito... ¡Uy, eres toda una experta! Harinita... ¡Ajá! ¡Y las vinchitas! ¡Eso es lo más importante! A ver, a mí me encanta esta del asito. Un gatito sobre esta vincha. A ver. Mira, volteate... ¡Brilla! ¡Brilla! ¿Qué pasó? ¿Brilla la vincha? ¡Oh! Parezco un arbolito entonces ahora. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda linda la vincha? A ver, empecemos a mezclar los ingredientes. Ya, primero es la harina. ¿Sabes que ya todo de una? Uy, escúchame, ¿de dónde ha sacado la receta? Porque ya no sé si confiaran. Me la sé de memoria. ¡Ah, no! Entonces es que ya no digo nada, solamente observo. Con estas cucharitas vamos a medir una cucharita y media. Pero, ¿sabes a lo que falta? ¿Qué falta? A lo que yo vine fue a esto. Así que ya te tocó a ti. ¡El alféguen! ¿Qué? ¿O sea, es una guerra de harina? ¡Sí! ¡No! Yo también, yo también sé, la loca. Pero, ¿sabes a quién le falta un poco de harina? ¿El camarógrafo? ¡Exactamente! Ahora, ¿qué es lo que sigue? Romper el segundo huevito. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Sí? ¡Sí! ¡No, mentira! Vamos a romperla acá. Así me la creo, ¿eh? ¿Cómo va quedando esa masa? Bueno, necesitamos más harina. Mucha más harina. Toda la harina porque está un poco... ¿Cómo digamos? ¡Ay, mira! La cucharita se quedó acá. ¿Cómo digamos? Pues, un poquito como que aguado. Pero, ahorita podemos salvarla. No puedo contigo, Bianca. Bianca, y ahora que estamos haciendo las galletas navideñas, cuéntame, hasta el momento, ¿cuál ha sido tu escena favorita de Papá y Nacuros? Mi favorita fue cuando subí a la lancha con Julieta. ¿Cómo te identificas con tu personaje en la novela? Igualita soy. ¡Igualita! ¿Sabes qué? Confirmo totalmente. ¿Cómo es que se llama para el caso de Papá y Nacuros? ¿Cómo llega a la novela? Bueno, yo hice casting con Carlita Quispe. Ese me quedó gruesazo. Un día antes me dio gripe, entonces estaba con la voz medio ronca. Entonces dije, ya no voy a ser seleccionada. Uy, no, me muero. O sea, tú ya estabas pensando lo peor. Sí. O sea, debuté y quedé. Estuve súper feliz. O sea, la actuación estaba destinada para ti. Sí. Vamos a colocarlas en el horno. Ya está quietito. ¿Cuánto tiempo vamos a hornear las galletas? ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Vieron las galletas! ¡Ay! Oye, están doraditas. Se ve que están en su punto. Ahora sí, ¡a decorar! Y toca la parte más divertida. ¡Decorar! ¡Bien! ¡Chócala! ¡Eso! Ya está quedando mi arbolita navideño. Oye, pero ¿qué diseño has hecho, Bianca? ¡Tarán! ¡Yé! Contra todo pronóstico después de una guerra de harina, al fin hemos terminado nuestras galletitas navideñas, por favor. Y también hemos hecho nuestra casita de jengibre. ¡Qué rico ha quedado todo! Ahora sí toca la mejor parte. ¡Probar! ¡Probar! ¡Probar exactamente qué rico se ve esa de acá! ¡Rico! ¡Aunque no excelentes! ¡Tócala, yeah! En la novela es ella misma. Su personaje es tan ocurrente como ella, en la vida real. Papá, Marina tiene fiebre. Pensé que estaba haciendo teatro, pero ahora le tomé la temperatura y tiene 40. A ver, a ver, Vasco, escúchame. Tiene que tomar mucho líquido. Dale agua y esperen a que yo llegue. ¿Vine para acá? Obvio. ¿Estaba con Natalia? No la escuché, pero creo que sí. Ya le fregamos el plan. ¿Y te gusta pintarte? Un poquito. ¿Y tus comestiqueros lo tienes aquí? No, no, no. ¿Ustedes dos? ¿Qué haces? Vayan al patio y vienen a las sillas. ¡A la hora! ¡Eso! Señor Hortensia, por favor, esa carita, una sonrisita, que es un buen día. A ver, ¿cómo van ustedes? Ya. Bueno, ahora que vamos de camino al set de grabación, ¿qué te parece si hacemos un juego? Ya. Ritmo. A vos. Diga usted. Nombres de animales. Por ejemplo. Perro. Loro. Conejito. Paloma. Ganso. Ganso. Tintintín, corre el tiempo. Ardilla. Elefante. Tigre. ¡Ay! A ver, tin, 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 tin. Eh, paloma. ¿Qué dije paloma? ¿Ya dijiste paloma? ¡Sí, es el helado! ¿Le damos un helado? ¡Ah! Gaby ha dejado su micro, lo abandonó, ahora es mío, voy a ser reportera por un día. ¡Hola! ¿Cómo me dicen a mí de cariño en el set de grabación? Chiquiturri, a grabar, chiquiturri, quédate quieta. ¿Qué se siente trabajar conmigo? Ay, lindo, lindo, porque es amorosa, cariñosa. Cuando te sabes la letra es hermoso. Y otra vez, además, siempre estás así alegre y dispuesta. Por favor, ¿cómo es ese saludo? A ver, a ver. ¿Puedo hacerlo? Claro. ¿Cómo es? A ver. Tú lo tienes que poner cara de reinota. A ver. Y ahora, adivine a dónde hemos llegado. A la casa de Bianca, o más conocida como Marina Seminario en Papá en Apuros. Así que vamos a buscarla. Me ha dicho que nos espera una tarde de diversión. ¡Hola, Bianca! ¿Cómo estás, Bianca? Oye, cuéntame. Me ha dicho que hoy día nos vamos a divertir a lo máximo. Sí, vas a conocer a mi perrito, mi familia y yo voy a tener toda la decoración de Navidad. ¡Chocala! Eso sí, ¿cómo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué linda tu casa! ¡Muchas gracias! Acá hice la decoración de Navidad con mi abuelita. Acá puse unos cuantos muñequitos. Un Papá Noel más panzón. ¿Qué le vas a pedir a Santa este año? Un iPad. ¡Ah! Pensando en grande, ¿ah? Pensando en grande. Porque la otra Navidad, yo me acuerdo que yo le había pedido, ay, yo le había pedido una casita de pinipón y me trajo la casita de pinipón. Pero yo le puse con las pinipón. ¡No, me trajo las pinipón! Pero ¿y estas fotitos? Sí, están muy bonitas. Mira, la primera fue el cumpleaños de mi mamá y mi mamá quería una sesión de fotos. Y ahí yo tenía unos cuatro o tres añitos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu papá? Cuéntame. Bueno, a veces me toca pasar Navidad con mi papá y a veces con mi mamá. Entonces, cuando la paso con mi papá, se me va a acabar la pila. Cuando la paso con mi papá, van mis otros primos. Y ahora te quiero enseñar un recuerdo muy especial mío. A ver. Es un librito, ay, donde... este es de mi graduación de kinder. ¿Qué edad tenías ahí? Unos seis, siete, por ahí. Este fue en un torneo, estaba más chimuela que nunca. ¿En un torneo de qué, cuéntame? De taekwondo. ¿Desde qué edad practicas taekwondo? Desde los tres años. ¡Guau! ¿Y cómo así llegaste a practicar taekwondo? Mira, primero yo nací con displasia. Y ahí encontraron taekwondo, que era así como disciplina. Y ahí me enseñaron disciplina, apatear todo, las fórmulas, defensa personal, así, ¿no? Acá me llevó a un acuario, acá el primer día de clases, siete. ¡Ah, sí! Siete, y acá tenía dos. Y ahora, ¿dónde estamos? En mi parte favorita de la casa, mi cuarto. Es el espacio dedicado a Blackpink. ¿También te gusta Blackpink? ¡Ay, cháquala! ¿Dónde estuviste toda la vida, Bianca, por favor? Oye, ¿cuándo vamos a un concierto de Blackpink? Yo quisiera. No conseguí entradas para el de México. ¡Ay! Y es Rosita, la Rose. Y acá está Lisa. Esta es mi favorita. Esta es mi integrante favorita. Jenny. Y acá tenemos a Jisoo. Una travesura más, ¿qué puede pasar? Bianca, yo creo que si haces una travesura más, no creo que llegue el iPad, ¿ah? Bueno, yo desde bien chiquita ya sé que Xantone existe, solo pienso que existe para que me den mis regalos. Y ahora, ¿quién nos vas a presentar, Bianca? A mi mamá y a mi abuelita. ¿Y cómo se llaman de cariño ustedes? ¿Cómo se dicen aquí en casa? A Bianca yo le digo vi, o le digo bachi. ¡Terremotir! ¡Terremotir! ¡Nestie! ¡Sí! ¡Alguien está, buenísimo! Bianca Basso, a sus 10 años se ha convertido en una estrella de televisión. Su alegría contagiante y personalidad marcan su camino hacia el éxito. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Tronar los huevitos, por ejemplo, uno. ¡Gracias! 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 Gracias.